grabando así quedó nuestro parche ya no queremos hacer más vamos a montar y a ver si no vamos a ver otra realidad nosotros seguimos comunicando la historia del ciclista del ciclista urbano que nos encontramos alambres en la calle en la ciudad de Tacoma ahora si es esto ahora es la realidad del ciclista vamos 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 a llegar vamos a llegar al metro normal un clima soleado muy a gusto aire frío unos 15 grados aproximadamente hoy lunes inicio de semana trabajando en la ciclovía ¿quién sabe que van a hacer? van a hacer como unas islas para el teatón para que suba el pasaje vamos a ver vamos a ver que nos espera esta mañana de lunes espero no tener ningún problema vamos a ver 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 no pasa nada estamos en México sentido contrario por qué sentido contrario vuelta a la izquierda vuelta a la derecha tener precaución una bici desplegable todo despejado vuelta a la derecha con mucha precaución aquí venimos sobre la derecha contra Cuba un juego muy tranquilo cuidado chavito vamos a seguirle los roneros de la ciudad de México no trae sirena yo creo que van de paseo bueno en mi caso a ver los bomberos insurgente centro una vía muy transitada en la derecha en la derecha no ni no llegando a nuestra revolución sacamos vueltas a la derecha para guardar la forma aquí nos vamos a dar espacio, espacio, espacio espacio, espacio ya pasamos todo muy chido muy tranquilo vamos, vamos esta calle está totalmente out aguas con el taxista que les gusta más tejer no sé por qué tienen esa maldita costumbre un espacio un espacio otro espacio ciclo ciclovía de avenida Juárez aguas con los micro vuelta a la derecha precaución con la banda otra cruzamos aguas con el tejón otra vuelta a la derecha precaución directo bonito ya puse a direccionar vuelta a la derecha precaución cuidado, cuidado mucho cuidado eso la banduta les vale caque ahí aquí empezan los ciclistas de lunes por la mañana también a la derecha adelante, adelante estacionamiento público 17 pesos la hora aparte de la gasolina que gastas hay que dejar estacionado el carro unas 3-4 horas en lo que compras un gastadero de dinero pero no se puede hacer más aquí está precaución precaución mucha precaución aquí con los metrobuses luego vamos a ir para la lámina estamos en eje central en el centro cárdenas república del salvador sobre el metrobús vía del metrobús un sol ya empieza a pegar más duro somos bien respetuosos en avenidas principales porque se dejan ir como animales por una ciudad más verde por una ciudad más humana aquí empiezan los temblores las ¿cómo se le llaman? turbulencias mucha turbulencia mucha turbulencia aquí hasta 20 hasta el 5 de febrero nos vamos mucha turbulencia estas calles empiedradas 5 de febrero vuelta a la derecha a todo derecho todo, todo derecho 5 de febrero hasta viaducto prácticamente más bien al eje 2 oriente eje 3 oriente precaución precaución qué precaución no vienen corres por ningún lado bajamos una velocidad para que no se nos haga sobre todo el brinco el semáforo porque aquí encontramos mucho semáforo en rojo sigue siendo 5 de febrero mucho tráfico mucho tráfico semáforo semáforo tras semáforo precaución precaución vuelta a la derecha mucho cuidado con esas puertas que luego abren no se fijan pueden ver allá está Tlalpan eso es la avenida Tlalpan una vía principal de alta velocidad creo 80 máxima que es lo que tiene reglamento el automovilista aquí en la ciudad de México si pasas de los 80 te toman unas fotos unas llamadas fotomultas vamos la famosa fotomulta fotomulta que muchos odian pero yo siento que está muy bien que a muchos les vale un cacahuate ven como 6 o 8 multas y les vale magia vuelta a la derecha precaución ah lo viene ejerendo se descompuso oh my god no en sentido contrario ah no bicicleta en sentido contrario no por qué vuelta a la derecha pobrecito se van arrastrando ya no arrancó se quedó sin gasolina se desvieló qué cagos ahora tenemos hay chupu descompuesto está desvielado está en el hospital le tocó cirugía dicen que le abrieron la cabeza precaución precaución José María roo comienzo vamos 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 hemos llegado hemos llegado ya nos hizo el bol me encanta estas vueltas sacas el estrés la presión todo bien chido ya está abierto vamos a recuperar la memoria ojalá no se nieguen ni no le regresen porque nada más venimos a eso a pasear bicicleta hacer ejercicio mañanero este es el eje tres oriente un poquito bastante transitado ya nos quedan tres dos uno vamos nos toca amarillo rojo nos toca verde vámonos a preguntar por nuestra memoria vámonos a ver a ver el asiento yo me voy a pasar en el centro pero no voy a preguntar en un lado si no lo tienen nos vamos a San Bartolo a Interbikers a ver a ver qué venden para allá a ver si lo localizamos a ver en qué precio está a ver si nos sale muy caro más de 100 pesos si está barato lo compramos porque si nos hace falta porque el que traemos vamos a ver si no lo que nos ha al Zópolar hemos cruzado el eje 3 vamos a agarrar Isabel a Capalica y de regreso al centro histórico de la Ciudad de México se siente mucha contaminación aquí mucho calor mucho calor de combustible horrible fatal esto es un caos esto es un caos bachet 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 mucha contaminación se siente aquí en el centro a las horas de la mañana a pesar de que siente el aire fresco vamos a ver prioridad de ser piotón tiene el paso la ventaja de la Ciudad de México andar en bici es de que casi todo el tramo son cremos no hay subidas no hay bajadas tan prolongadas como en el Estado de México allá es puro cerro allá es puro cerro y es puro pero subir y bajar subir y bajar el tramo debe de ir para abajo ahí está el padre qué pasó qué pasó qué pasó Ciudadanos unidos, jamás serán vencidos, ¿eh? Aquí venimos saliendo de comprar el tubo para el asiento. Modelo 25, medida 25, la verdad no sé ni cuál era, pero también hicieron caber ahí en la tienda. Eje, eje, eje central. Eje, 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 eje. ¡Vamos a agarrar la mezcla! ¡Vamos a agarrar la mezcla! 28, 28 de noviembre, cada 28 celebran a Sancuda Estadeo, esta es la iglesia, esta es una iglesia de Sancuda Estadeo, en la esquina de Reforma, en México, Otacúa. Y empiezan a ponerse los puestos, creo que ya hay puestos, un buen, aguantan, a ver cuánto se espera, no tengo ni idea, pero siempre se llena esto. Tienguis, comida, recuerdos, para Sudamira, para el gimnasio. Tienes que irán trabajando, un muerto y cualquier otro cólpito, pero gente trabajando. Tienes que irán trabajando, un muerto. Tienes que irán trabajando. Vamos, vamos. Que les dicen levantarse. No los quiero, no los quiero. No, no. Dicen que acá es Sancana. Gracias. 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 Ustedes están ya tomando el colímetro. Alto. Alcolímetro. Precaución. Un ciclista viene ebrio. Si no hay alcolímetro para el ciclista. No tomen. Hay que hacer ejercicio. No olvides laical. Próximamente visitaremos. Ciudad universitaria. Hay que visitar ciudad universitaria. De norte a sur. De norte a sur. Va a estar bueno. Nunca he conocido. Hay que conocer toda la ciudad de México en bicicleta. Coyacán. También hay que ir a Coyacán. Un domingo. Quizá van a seguir haciendo ciclovía. Bravo. Unos aplausos para los de ciclovía. Ojalá que sea. Ojalá que sea. Pues al parecer. Esto sigue. Ya era justo. Verdad. Ya era justo. Microbús. ahora los mandaron hasta aca, mira con esta mascarita este mas lichero, ahorita me la baso en la cita para respirar y empezar a ver la nariz yo deseo gracias entonces si 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 Atravesar la llanta. Qué mala suerte traemos señores. Nos hemos conciado. La llanta. agresivo el retorno quedao nada, que hacer, calaza estamos grabando asi queda nuestro parche y ya podemos hacer mas vamonos a montar y luego si nada nos habla otra barbaridad nosotros seguimos comunicando la historia del ciclista el ciclista urbano que nos encontramos alambres en la calle sobre la mitad cuba me mola, si es esto la prueba de la realidad del ciclista vamos vamos vamos